Sí, pero ya he llevado dos días diciéndome groserías y hablándome golpeado. Pero eso sí. Sí. Pero eso se habla, se habla con ella. Sí, pero es que ¿por qué haces? Yo no le he hecho nada. Por eso, por eso no lo veías. Si hubieras hecho algo, pues igual no lo hablas muchas veces que hiciste. Pero si sientes eso, no hay nada, no puedes más preguntar. Son amigas. Pues sí. Entonces, si son amigas, deberían de poder. No me reunían por ti. Son amigas deberían de poder decirse las cosas. Ok.